bienvenido al vídeo de fifa más completo el vídeo que te va a ser muy muy útil aquí vas a encontrar información de valor tanto para modo carrera como para ultimate team básicamente para casi todos los modos de juego en fifa vamos a estar hablando de jugadores con gran potencial los jugadores con más potencial también vamos a estar viendo los jugadores más rápidos los jugadores con más estrellas de filigrana los mejores para regatear y por ahí también estaremos viendo los jugadores con más estrellas de filigrana si eres de esos que te gusta hacer regatear mucho en el área de utilizar jugadores con buenas estrellas de filigrana o con las cinco pues los vamos a estar viendo acá por eso digo entonces que este vídeo sirve para casi todos los modos de juego en fifa por ende creo que es un vídeo con mucha información y que tienes que verlo todo aún así el vídeo puede ser un poco extenso y por ello lo he desglosado por partes no lo he dividido en partes en la descripción vas a encontrar las marcas de tiempo de esta manera pues vas a ver exactamente algo lo que te interese lo que más te interese si eres de ultimate team pues vas a ver cierto tema si eres de modo carrera pues vas a ver cierto tema y pues eso va a ser que puedas digerir la información un poco más fácil y más entretenida sin más vamos a darle inicio rápido a esto suscríbanse para más contenido dejen un poderosísimo like porque eso ayuda mucho que la plataforma impulse el vídeo y de esta manera pueda llegar a más personas también si tienes trucos si tienes algún tip que quieras compartir con la comunidad me gustaría que lo dejaras en los comentarios vamos a iniciar esto rápidamente primero vamos con los jugadores que según ea sports porque ojo no lo dije al inicio pero lo digo ahora estos son datos oficiales de electronic arts de ea sports estos jugadores son los que más tienen potencial etcétera etcétera en este caso vamos con los 20 jugadores con más potencial del juego que muchos de ustedes tal vez ya los conozcan pero aún así los tenemos en esta lista vamos con el primero de ellos que es el señor valverde que nos ofrece aparente según el export nos ofreció un potencial de 89 vamos con el segundo que sería el señor quiesa que también nos ofrece un potencial de 89 y también y tener en cuenta que tiene su rostro escaneado para este fifa no también tener en cuenta el tema de los potenciales dinámicos no que pueden esto es lo que dice ea sports 89 pero puede variar puede ser más puede ser menos continuemos con el siguiente vamos rápidamente para que este vídeo rinda aquí tenemos a mason mount que también nos ofrece un potencial de 89 junto con el señor jules con de o con de con potencial de 89 aquí no vamos a hablar de valores simplemente vamos a hablar de los potenciales de estos jugadores si quieres ver un un vídeo con jugadores con mucho potencial pero muy baratos para modo carrera te voy a dejar uno en las tarjetas ese te va a servir muchísimo continuemos rush for el gran delantero del manchester city en esta ocasión con 23 años nos ofrece un potencial de 89 vamos con anzu fati que para esta versión del fifa tiene su rostro escaneado y tiene un potencial de 90 seguimos con el holandés o el señor de los países bajos el señor ryan grabenberg que tiene potencial según ea sports de 90 inicios júnior también continúa en este fifa con un potencial de 90 creo que le bajaron un poco no estoy muy seguro pero bueno en este momento tiene vinicios júnior tiene 90 tiene tenemos también al señor upamecano con un potencial de 90 como pueden ver 82 de media 22 años pautorres también con potencial de 90 pedri para esta versión creo que le subieron un poquito para esta versión del fifa no les cargaron su rostro pero pues no lo dejaron con un potencial de 91 bastante interesante el español por otro lado tenemos a joao félix también con potencial de 91 continuamos con matáis del link en ofrece sigue en este fifa con un potencial de 91 seguimos con jay don sancho con un potencial interesante de 91 también todo esto según ea sports vamos con los jugadores de potencial 92 en este caso sería el señor kai havers y el señor phil foden como pueden ver 21 años potencial 92 por último con este potencial de 92 tenemos al señor trend alexander arnold y ya para finalizar en lo que serían los potenciales vamos a ver los tres jugadores con más potencial del juego que deben saberlo de sobra quienes son erling haaland con un potencial de 93 jan luigi donnarumma con potencial de 93 también y por último el grandísimo kilian mbappé con potencial de 95 continuamos y en este caso vamos con los mejores regateadores el primero bueno vamos de menor a mayor el señor jack grillis que como pueden ver tiene 89 de regate seguimos con el hazard que también nos ofrece 89 de regate esto obviamente para las personas creo que esto va como más enfocado a ultimate team pero bueno a tener en cuenta mateo kovacic con 89 de regate tenemos a frank y de jong que aquí nos dice que tiene 88 de regate 89 para coutinho no entiendo yo creo que el mejor el frank y de jong debió ser el primero pero bueno en fin vamos con kingsley coman que también nos ofrece 89 de regate el señor merters con 88 roberto firmino chicos 89 de regate sadio mané sube al 90 al número 90 miren como pueden ver es el jugador con hasta el momento con más regate 90 90 también para el español tiago 90 para mohamed sala lorenzo insigne 90 de regate 91 aquí aumenta un poquito la cosa 91 para el señor mares 90 para paulo divala marco berratti con 91 de regate jay don sancho 92 aquí va aumentando la cosa o silva 92 también veamos aquí tenemos nuevamente a kilian mbappé en este caso con 93 de regate 95 para neymar y por último tenemos que el lionel messi es el jugador con más regate 96 para este fifa 22 curiosamente no apareció por aquí cristiano ronaldo no sé cuánto tenga de regate pero en fin esas son las cosas del fifa chicos recuerden que este fifa no tiene muy en cuenta cristiano ronaldo en nada continuamos con los mejores pasadores los mejores jugadores haciendo pases muchachos en el primer lugar tenemos a james rodríguez con 86 de pase por otro lado tenemos también este señor james con 86 por aquí tenemos un español chicos con 87 de pases como pueden ver también el señor tillemans con 86 que me sería tendría más bien 89 de pase tiago 85 estos son obviamente los mejores según ea sports por otro lado también tenemos a paul pogba con 85 jorginho 85 de pase para jorginho por aquí también podemos ver que el señor david silva tiene 85 de pase si llegue con 87 tenemos a marco berratti en esta lista muchachos 87 de pase también tenemos a luis alberto bajito pero bueno ahí lo metieron en 83 tren alexander arnold 89 de pase bastante bien por otro lado bruno fernández con 88 lo quita madre y sigue en este rating en este ranking más bien con 88 parejo también 89 de pase leonel messi nuevamente por aquí chicos 89 de pase para leo messi tony cross con 91 y por último kevin de brine con 93 de pase llegamos a la parte de los jugadores con más filigranas los jugadores con más estrellas de filigranas y también con más estrellas de pie malo bien en esta parte quiero hacer un pequeño paréntesis porque la verdad es que según ea sports jugadores con 5 estrellas de filigranas son más de 50 en este caso de esa lista que tiene bueno aquí hay algunos de esa lista solo voy a dejar estos que están aquí ahora mismo serían 2 3 4 5 6 los he escogido porque son los únicos que tienen 5 de pierna mala y 5 de filigranas la intención es dejarles un listado voy a intentar dejarles el listado para que lo miren detenidamente y no hacer tan largo el vídeo porque pues no vamos a mirar todos y cada uno lo que necesitan saber es el nombre también resaltar que de esos 51 yo creo que solamente estos 6 tienen habilidades digamos 5 y 5 de pie malo entonces a tener muy en cuenta eso pero como dije les voy a estar dejando el listado en este instante para que lo miren detenidamente y busquen el jugador que les interese si eres de los que les encantan los jugadores rápidos los jugadores con buena aceleración bueno aquí te van los 20 más más rápidos de este fin iniciamos con teo hernández que nos ofrece una aceleración de 92 y un sprint de 94 seguimos con el señor moussa diavi que nos ofrece una aceleración de 96 y un sprint de 92 bastante rápido el francés chidera de yuque 95 de aceleración sprint 93 por aquí tenemos un colombiano que aparentemente ya se encuentra en la liga brasileña el señor sebastián villa 93 de aceleración y 94 de sprint el español el athletic club de bilbao el señor iñaki williams aceleración 93 sprint 94 por aquí tenemos a este señor de 27 años el señor frank su apellido no lo voy a mencionar porque está bastante raro pero si puedo decirles que tiene una aceleración de 93 y un sprint de 94 en esta posición tenemos a un portugués con una aceleración de 93 y un sprint de 94 el señor rafa por aquí podemos ver a un japonés el señor ya que sí canamori con aceleración 93 y sprint 92 vaya un jugador de inglaterra está en esta posición 94 aceleración y 94 de sprint seguimos con un brasileño 92 de aceleración 90 de sprint aquí básicamente no están pareciera no me quedaron organizados como debería ser este debería ser el primero de la lista linton maína 94 aceleración y 94 de sprint tenemos también el señor koudou george kevin koudou en koudou no sé cómo será la pronunciación la cuestión es que tiene 94 de aceleración y 94 de sprint un viejo conocido por acá en este canal el señor sar del watford 94 aceleración 94 de sprint haltman tiene 93 de aceleración y 95 de sprint bastante rápido no vinicius jr sin lugar a dudas tenía que estar en esta lista aceleración 95 sprint 95 otro jugador muy rápido también con 95 y 95 de sprint el señor ashraf hakimi y seguimos con daniel james que para esta ocasión se encuentra en el leeds united aceleración 96 y 95 de sprint el canadiense alfonso davis 96 de aceleración y 96 de sprint y la mole a dama traoré muchachos que aquí ya lo vemos en el barcelona interesante 97 de aceleración 96 de sprint y por último una vez más tenemos a kilian mbappé con los mejores números en el caso de la aceleración y de sprint cuenta con 97 chicos estos han sido los jugadores más rápidos de este fifa continuemos bien entramos a la parte final de este vídeo muchachos vamos a hablar por último de los mejores jugadores según ea sport su 21 o los youtube en iguan como lo quieras decir los jugadores que están por debajo de 21 años tenemos a este señor que cuesta más o menos 20 millones esto para el modo carrera evidentemente 20.5 millones el señor meslier también este señor lacrosse con 33 millones tenemos en este listado esto no recuerda no olviden son los 20 mejores un holandés llamado owen con un valor de 25 millones también tenemos a botman con un valor de 25.5 millones por otro lado cámara un francés muy conocido en el canal 31 millones aproximadamente saca también tiene un valor de 45 millones la bestia riz james 37 millones el jugador del chelsea tenemos en esta lista también a pedri con 54 millones de los más costosos realmente isaac también muy conocido en el canal 45 millones está en la lista de los sub 21 los mejores sub 21 del fifa 68 millones para ferran torres por aquí también tenemos alfonso davis como uno de los mejores sub 21 57 millones joao félix 82 millones el más costoso hasta el momento tenemos 94 millones para phil fogden también tenemos en esta lista jayron sancho infanta infaltable 116 millones y por último el mejor sub 21 de esta lista o según esports es el señor erling haaland de sobra lo sabemos 142 millones recuerda que tener en cuenta que bueno muy probablemente si miras este vídeo no sé en qué fecha pero ya puede que tengan 22 entonces a tener en cuenta eso estos son los datos que están justo en el momento la salida del juego fifa 22 chicos yo creo que no es más por ahí hay un par de estrellas de joyas escondidas que según es por eso son muy 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 buenos tienen una valoración grandísima pero a mí realmente no no me parece al jugadores con valoraciones por debajo de bueno con potenciales más bien por debajo de 72 algunos con 76 etcétera etcétera entonces la verdad no los consideré tan relevantes para este vídeo aún así logré sacar un par el señor robertson que dice por acá tiene 58 de valoración global y 81 de potencial también tenemos scarlet uno muy conocido en el canal con 63 de valoración global y un potencial de 86 en la joya escondida tal vez más más excitante de todo el juego por otro lado también tenemos a un holandés de nombre rap van de ver tiene potencial de 83 valoración inicial de 59 por aquí nos aparecía otro interesante también era un señor de nombre antoine hackford pero pues no 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 lo encontré realmente voy a ver si lo encuentro en última y tiene un potencial de 84 de resto no es más el resto son jugadores que están por debajo de 80 de potencial y pues la verdad no los considero tan joyas no en fin chicos hasta aquí ha llegado el vídeo espero les haya sido útil esta información espero que la compartan que dejen un poderoso like que se suscriban y que estén atentos porque se vienen más más contenido de este fifa 22 en este canal adiós